muy buenos días a todas y a todos vamos a continuar con el segundo tema de la materia de ética pública en bien común e interculturalidad si el tema que vamos a trabajar es precisamente el tema de la corrupción y ahí tenemos dos elementos importantes la ética y transparencia versus la corrupción si tienen ustedes la imagen de un conocido dibujo animado que es los simpsons y uno de los personajes que es homero tiene ahí un diablo y un y un ángel si a quién va a ser casual está muy pensativo y dice a quién hago caso al ángel o hago caso al demonio y eso es lo que a veces suele pasar con el servidor público con el que trabaja dentro de una institución estatal que bueno frente a diferentes elementos sí que tiene que optar por hacer las cosas de manera ética o transparente o enlodarse con la corrupción el tema que estamos viendo precisamente es el tratamiento sí y el tratamiento le hemos puesto así separado porque nos está mostrando mientras nosotros tratamos de hacer las cosas bien la clase política muchas veces si no actúa de esa manera y lo que tenemos es precisamente si elevados índices de corrupción en nuestro país sí a veces en los rankings nunca hemos bajado sí siempre estamos a la a la cabeza en el segundo lugar en el octavo sí siempre vamos entre los diez países más corruptos en el mundo entonces este es el tema que vamos a ir trabajando le voy a pedir a su ayudante a wilfredo que por favor nos vaya leyendo las diapositivas bueno gracias licenciado en una ocasión el papa recibió a los representantes de mané de la marca de pollo kentucky en la audiencia estos empresarios le dicen le prometemos que en la oración del padre nuestro en lugar de decir pan nuestro de cada día se diga el pollo nuestro de cada día le ofrecemos un millón de dólares el papa se indigna advierte que esto es imposible por el origen místico y milenario de la oración los representantes de la kentucky simplemente agregan 10 millones de dólares el papa se niega pero ya no ya no muy enfáticamente el empresario eleva la suma 100 millones de dólares el papa escucha con atención se queda callado toma el teléfono y al que contesta la pregunta y al que contesta le pregunta cuando termina nuestro contrato con burger king muy bien entonces aquí estamos viendo si está esta lectura que nos ha hecho su compañero no se está mostrando algo bien importante es decir sí como dicen casi nadie se salva del tema de la corrupción sí y eso es lo que vamos a ir reflexionando cómo podemos salir de este círculo vicioso porque es la corrupción como veíamos en en las anteriores diapositivas que también nos lo ha leído wilfredo estábamos viendo como si el papa se negaba a cambiar la oración si a pedido de las de las empresas transnacionales pero al final va a aceptar y entonces estos a veces lo que ocurre con los funcionarios públicos que al principio llegan con todas las canas de transformar su su sociedad de apoyar de velar por el bien común pero poco a poco sí son tentados por estos en enormes tentáculos de la corrupción son tentados y muchos de los funcionarios públicos muchos de los que sirven de los que forman parte del aparato estatal y gubernamental pues caen en la corrupción vamos a ver cómo se va sustentando la corrupción y lo vamos a hacer a través de lo que hemos denominado la filosofía de la inmoralidad voy a ir leyendo las algunos de estos refranes porque está todo toda esta filosofía la hemos ido sacando de precisamente si los refranes que continuamente escuchamos a nuestros papás a nuestros amigos a nuestros vecinos y que precisamente ahí nos van a ir mostrando cómo la corrupción se va a sustentar bien yo voy a pues dar lectura a esta filosofía de la inmoralidad o como algunos algún cantante como es el papi y si le va llamando la metafísica popular pero esto está relacionado básicamente esta filosofía de la inmoralidad está relacionada como nosotros vamos dando legitimidad a este fenómenos tan desastroso para nuestra sociedad ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón que entiende wilfredo bueno a veces la corrupción o un hecho de delincuencia cuando se hace hacia otra persona que es también una persona delincuente o corrupta ya no es tan mal vista sino es más bien sentido como tal vez un acto de justicia podría entenderse muy bien excelente en arca abierta hasta el más justo peca a eso yo pienso que hace referencia hacia las tentaciones de lo fácil o de lo de los oportunismos que pueden darse en ciertos momentos muy bien el que no transa no avanza eso tiene relación con una con la cultura de que es parte de la cultura hacer este tipo de transacciones o de acuerdos por debajo de la mesa por decirlo de alguna forma para obtener algún beneficio muy bien al que parte y reparte le toca la mejor parte yo pienso que tiene relación con lo anterior también que es respecto a que la persona que está a cargo es la mayor la más beneficiada en algunos casos muy bien el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente yo lo entiendo como que el poder el poder tiene la facilidad de corromper pero en el sentido de que mientras más más poder tiene una persona es más fácil de corromper de es más fácil de que sea corrompida tiene tiene relación también con el nivel de valores o de ética que tenga la persona que ostente el poder muy bien excelente los políticos son como los plátanos ninguno es derecho eso hace relación a que en la que se entiende que los políticos no no juegan limpio no eh tienen eh sus sus defectos o eh y eh pueden no tienen una moral correcta tal vez muy bien excelente a mí no me den sólo pónganme donde hay esa no a mí no me den sólo pónganme donde hay eh lo que vemos si no bien adelante pienso que tiene relación con eh una una forma de eh de un facilismo o un algo con algo que le conviene a uno tal vez muy bien efectivamente entonces cuando dicen no es cierto si eh eh a veces cuando si la corrupción eh si eh es como una como una grada no es cierto los de arriba son los que tienen más y van eh eh dejando las migajas para la siguiente grada la siguiente grada eh va a comer y va a dejar las migajas para la siguiente hay una película muy interesante española que se que se llama el hoyo y nos está mostrando precisamente eso si entonces cuando uno quiere realmente se mete a veces a la política lo hace porque quiere pues estar arriba estar eh en la si en la última grada eh en la principal grada para si el tener eh todos los beneficios y dejar si las migajas para los demás muy bien Bernabé eh Wilfredo a ver el que sigue tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata que dentro de un delito son tanto culpables el que comete el delito como el el cómplice del delito o el que ve y muy bien efectivamente entonces ese es el tema que vamos a trabajar hoy la corrupción un tema de nunca acabar muchas gracias Wilfredo por tu por tu apoyo en las en las diapositivas y en la así en la interpretación de estos refranes populares que nos están mostrando que si este la corrupción está presente donde quiera que miremos si la corrupción eh es un tema que si a veces creemos de una sola persona o de un gobierno pero cambian al ministro cambia el presidente cambian los diputados y seguimos con la misma cantaleta seguimos con el mismo con el mismo cuento que al final las cosas no cambian no cierto que la corrupción sigue permanece si así nos digan vamos a cambiar el país se va a transformar nuestro estado el gobierno va a velar por todos los ciudadanos pero al final si nos encontramos con que eh ese gobierno que había prometido transparencia que había prometido ética va a caer en los mismos tentáculos del eh de la corrupción ¿Sí? Entonces eh es un tema muy importante que nos va a hacer reflexionar ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos por corrupción? ¿Sí? Por corrupción vamos a entender que obviamente es estar referido a un delito ¿Sí? Un delito que se refiere a la violación de las leyes ¿Sí? Cuando uno hace un acto de corrupción está violando ¿Sí? en las leyes y estas leyes van a atentar contra valores éticos que son aceptados por una sociedad eh vamos a a irnos un poquito a uno de los tratadistas más importantes que ha ido trabajando el tema de la eh corrupción y es González eh Laca él nos va a ir eh eh bueno dando el concepto de manera más precisa ¿Sí? Eh para González Laca ¿Sí? Eh en su eh en su concepto de corrupción nos presenta esto ¿Sí? Nos dice es la acción u omisión de un servidor público o de una persona natural o jurídica del sector privado que usa y abusa de un servidor que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares a cambio de una recompensa o de su promesa dañando el interés público o privado de la entidad en que el labora y a la sociedad. Entonces eh aquí con el concepto de Edmundo González Laca nosotros podemos ir entendiendo que esta corrupción ¿Sí? Eh que esta corrupción ¿Sí? Eh que esta corrupción es una acción de un servidor público ¿Sí? Eh o de una persona natural o jurídica eh que va que va a tratar de hacer ¿No cierto? Va a tratar de abusar del poder que tiene para favorecer eh intereses particulares ¿Sí? A cambio de que va a favorecer estos intereses particulares ¿Sí? A cambio de eh conseguir algún eh beneficio ¿Sí? Eh y obviamente esto que va a generar va a generar va a generar daño al interés público ¿Sí? Eh va a generar efectos negativos a a a todos nosotros a a toda la sociedad que eh conforma nuestro nuestro país o o en cualquier eh estado ¿Sí? La que es perjudicada con estos actos con estas acciones ¿No cierto? de velar por los intereses ¿Sí? De velar por los intereses particulares van a vamos a ser nosotros todos nosotros tú 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 todos nosotros somos perjudicados con estos eh con estos actos de corrupción ¿Sí? A veces decimos ¿No? Pero a quién eh le va a sí eh le va a importar o hay estos eh estos eh estos comentarios ¿No? Roba pero hace cosas ¿No cierto? Y al final sí eh si eh si seguimos con esa perspectiva roba pero hace cosas nos vamos a encontrar que eh pues la sociedad no está así la sociedad va a ser la perjudicada imagínense cuántas vidas se hubiesen salvado si eh hubiesen comprado unos respiradores adecuados hubiesen eh eh repartido unos eh unos ventiladores que pudiesen haber ayudado a la población a la población para que mejore su salud ¿Cuántas vidas no se hubieran salvado? Eh ¿Cuánta gente no hubiera tenido que padecer eh ¿Sí? Todos estos problemas? Muchos eh han tenido que pasar la enfermedad sin siquiera saber si si estaban enfermos o no porque cuando uno quería hacerse la prueba eran colas enormes ¿No cierto? Y el estado sí bien gracias ¿No cierto? Porque eso es porque eso es también eso forma parte de la corrupción los dineros destinados al bien común a servir ¿Sí? En estos procesos tan terribles que hemos vivido para que sirvan de de beneficio a la población que que le está pasando mal en esta pandemia no ¿Sí? Yo prefiero robar eh tomar mi parte sacar mi tajada como veíamos en los refranes ¿No cierto? ¿Sí? A mí póngame ¿Sí? ¿Sí? Dónde está realmente el botín para que yo pueda tomar beneficio de eso y la demás gente y las demás personas ¿Sí? Entonces eh la corrupción está en donde miremos ¿Sí? La vamos a encontrar ¿Sí? En eh en eh en el que es dirigente en nuestra junta de vecinos que a veces eh nos hace eh nos saca multas ¿No cierto? Y jamás nos dice hacia dónde van las multas ¿No? Hoy la universidad está pasando por unos problemas económicos muy importantes ¿Sí? ¿Sí? Y a qué se debe esos problemas ¿Sí? Nos hemos puesto a reflexionar a que han habido muchos actos de corrupción ¿Sí? Que precisamente hoy los docentes no hemos cobrado nuestros salarios los ayudantes ¿Sí? No tienen eh tampoco han cobrado el trabajo por el que han eh que han realizado y a qué se debe ¿Sí? A qué hay gente que no ha administrado bien los recursos que eran de todos entonces eh por donde miremos está presente este mal que es la corrupción y que no es otra cosa que como dice Edmundo González Laca ¿Sí? La acción ¿Sí? La acción u omisión de un servidor público para ¿Sí? Favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa ¿Sí? Dañando el interés de todos. Sin embargo ¿Sí? Eh a veces nosotros pensamos que ese es la sí ese digamos es el concepto es la es la característica que cuando nos referimos a la corrupción sin embargo ¿Sí? La corrupción eh está presente en todo como les había dicho por donde miremos y es un poquito lo que vamos a ir viendo los diferentes grados de corrupción ahora eh vamos a ver cómo la corrupción se va instalando en todo lado y que hay diferentes tipos de corrupción eh vamos a ver si hay varias clases de corrupción como dice ahí eh bien la primera es la corrupción negra como ustedes que ustedes están viendo eh le voy a pedir a Wilfredo que nos lo vaya leyendo por favor Muy bien eh la corrupción es que violan la ley y son reconocidas por todos como ilegales con ejemplo contratar a familiares para ocupar un puesto público conocido también como nepotismo Muy bien excelente entonces eh vamos a ver que sí existen tres tipos de corrupción como habí les había ido mencionando la corrupción negra la corrupción blanca y la corrupción gris eh en esto que estábamos viendo que nos eh que nos mostraba el tema de la corrupción negra es precisamente una corrupción que se ve que se manifiesta si una corrupción como ustedes veían es eh acciones si eh que violan que van en contra de la ley de los valores éticos reconocidos por todos si eh pero si eh la las personas se ponen de acuerdo y dicen no estos son actos corruptos si o sea todos nos ponemos de acuerdo todos nos escandalizamos cuando por ejemplo si eh veíamos el tema de los de los respiradores no lo que nos estaban contando si el el tema del tráfico de influencias o el contratar familiares para ocupar el ejemplo que veíamos un puesto público no sea eh todos los gobiernos han tenido si familiares en el en los cargos públicos hasta hace poco ¿no es cierto? veíamos ¿no es cierto? veíamos como si eh varios ministros tenían a sus eh a sus parientes trabajando dentro del mismo aparato estatal el último caso y por el que fue echado el ministro el último el ministro ¿no es cierto? de desarrollo rural y tierras nos estaba mostrando precisamente que sí había contratado a su su esposa pero él después trató de desmentir eso y al final lo echaron ¿no es cierto? entonces eh ahí son estos elementos que nos eh van a generar repulsa a todas a todos los individuos ¿sí? nosotros comprendemos que cuando se desvían fondos decimos eso es un eso es un acto corrupto ¿sí? son acciones que van a violar la ley y son reconocidas por todos nosotros ¿sí? eh pero hay otros tipos de corrupción como les había ido mencionando ¿sí? estos otros tipos de corrupción están un poco más o menos camufladas como vamos a ir viendo en la en las eh siguiente diapositiva por favor Wilfredo ya la corrupción negra comprende acciones que violan la ley y son reconocidas por todos como ilegales ejemplos muy bien contratar a familia para comprar un puesto público muy bien eso es lo que habíamos visto y ahora pasamos al siguiente tipo de corrupción la corrupción blanca comprende las acciones que no son no solo no son mal vistas sino que además son justificados por una mayoría de la población por ejemplo pagarle un refresquito al funcionario para que acelere un trámite administrativo muy bien entonces eh esta otra forma de corrupción que la población eh eh sí son acciones también corruptas pero que gozan en cierta manera de cierto respaldo por la población ¿sí? es decir eh tengo que defender mi tesis ¿sí? y qué hago ¿no? y entonces eh le llevaré un un presente a mi docente a mi a mi tribunal ¿sí? y entonces eh o los amigos nos dicen ¿por qué? si tienes que hacer este trámite ¿por qué no le llevas algún regalo al al funcionario público para que acelere eso ¿no? o sea como dice ahí el ejemplo que nos daban esta corrupción eh blanca así es corrupción pero es justificada por gran parte de la población de Chile ¿no? eh por ejemplo hay ahora la inspección técnica y uno tiene que tener todo su su botiquín su extintor etcétera etcétera ¿no? y a veces uno no cuenta con alguno de estos elementos y qué hace ¿no? dale sí dale para su almuerzo ¿sí? no porque eh llegas a tu casa y dices no he podido hacer la inspección técnica porque no me había olvidado el botiquín pero ¿cómo has hecho eso? deberías agarrar y darle para su almuerzo al al funcionario al policía que estaba haciendo la inspección técnica entonces eh este es un claro ejemplo de que muchas veces ¿sí? actos que son corruptos pero que la gente los va a justificar porque dicen sí mira cuánto tiempo has perdido ¿sí? en vez de que le lleves ¿sí? eh en vez de que aceleres tu trámite mira lo que tú ¿sí? has tenido que perder el tiempo más bien en vez de preñarle a uno de decirle qué bien que no has eh eh dado dinero para ¿sí? eh corromper a ese funcionario al final tú no más eh eh eres visto como el malo porque dicen sí tú no has hecho las cosas como deberías hacer como todos hacen que ¿sí? es eh darle para su eh para su almuerzo para su refresco aquel eh funcionario entonces es otro tipo de corrupción que está a veces muy presente entre nosotros ¿sí? no solamente es una corrupción como estábamos viendo que una corrupción negra que van a que va a ir obviamente en contra de las de las normas y los valores éticos en una determinada sociedad sino que también nos encontramos con este otro tipo de elementos la corrupción blanca donde sí eh son actos corruptos pero que son justificados por una gran parte de la sociedad finalmente vamos a ver la última eh la última de las eh corrupciones que la eh que se denomina corrupción gris Wilfredo por favor la corrupción gris comprende aquellas acciones sobre las que los ciudadanos no se ponen de acuerdo sobre si son corruptas o no por ejemplo pagarle cinco o diez bolivianos al policía para que no nos ponga una multa por haber cometido alguna infracción muy bien entonces eh aquí tenemos sí básicamente eh esta otra forma de corrupción es decir la gente sí eh no sabe muy bien eh sí si son acciones corruptas o no obviamente como estábamos viendo y como nos lo va eh mencionando eh González Lacan sí nos está mostrando que no solo existe sí a veces eh solo identificamos la corrupción negra pero también hay una corrupción blanca y aquí vemos una corrupción gris ¿no es cierto? es decir eh será o no será un acto corrupto ¿sí? si me he pasado el semáforo en rojo y y viene el policía ¿no? y ¿qué hago? ¿sí? eh pues le doy para le pago ¿no es cierto? le pago diez bolivianitos y él me va a dejar pasar para que no me me ponga la la multa la infracción que a veces suele costar cincuenta bolivianos y digo no si le pago diez o veinte bolivianos ¿sí? este pues me libro de tener una infracción o él mismo viene y te dice ¿no? artículo veinte ¿no? y entonces uno ¿qué te está dando a entender? está diciendo bueno veinte pesos o si no te voy a poner la multa que vale cincuenta bolivianos eh a veces la gente no se puede poner de acuerdo en eso dicen sí obviamente yo he cometido una una infracción he cometido un delito ¿sí? a por sí aunque sea un delito pequeño saltarme una luz roja ¿sí? o salir con mi auto en el día que me tocan restricciones ¿sí? eh es un vemos como un sí es un delito pero es un delito menor entonces decimos ¿sí? no estoy haciendo corrupción solo estoy que decir me estoy ahorrando si le doy al policía diez bolivianos me estoy ahorrando cuarenta bolivianos de la multa igual yo estoy pagando sí estoy pagando algo me está afectando el haberme pasado el semáforo en rojo pero sí este tema también es un tema muy importante que tenemos que reflexionar y que este está esto que no nos ponemos de acuerdo como sociedad en si no es corrupción o si es corrupción aquí González Laca es claro nos dice sí hasta en los pequeños elementos está está presente la corrupción ¿no? y entonces no nos extrañe cuando si estas mismas personas tienen que llegar a gobernar nuestro país estas mismas personas se hacen ¿sí? de cargos públicos no nos extrañe que si si han hecho en lo poco si han hecho este tipo de acciones en lo mucho obviamente lo van a multiplicar todo eso entonces ahí nos nos está nos está mostrando realmente hay que ir reflexionando en en todos estos elementos o sea la corrupción como les había dicho está en todo está en el soborno de los funcionarios públicos como estamos viendo en en llevarle un chocolate al administrativo en llegar para que me acelere mi trámite en en pagarle 10 o 20 bolivianos al policía para que no me ponga una multa si me he estacionado en un lugar prohibido ¿sí? cuando yo voy utilizando los bienes que son públicos en mi beneficio cuando hago apropiación indebida de los bienes que son públicos ¿sí? me los agarro ¿no? aunque diga ¿no? yo si solo era necesitaba este bolígrafo o mis hijos necesitan estas hojas para hacer sus tareas ¿sí? y me llevo las hojas que que son de la oficina para que mis pequeños puedan hacer las tareas ahí que estamos viendo estamos habiendo apropiación indebida decir de bienes públicos aunque sean así de pequeñitas el tráfico de influencias ¿no es cierto? si conozco ¿no? siempre te van preguntando ¿no le conoces a tal persona? tú algún familiar creo que trabaja en tal ministerio ¿me puedes ayudar? fíjense aunque no haya de por medio fíjense dineros o soborno así ese funcionario entonces ¿qué estamos viendo? estamos viendo eso tráfico de influencias ¿sí? aunque tú no cobres nada y digas no estoy ayudando un amigo eso es también tráfico de influencias cuando vemos que algún funcionario va a abusar de sus funciones es decir agarra y llega a ocupar un cargo público ¿no? y se cree la maravilla lo máximo ¿sí? y que hace trata mal a su subordinado les dice no tienen que cumplir estas funciones además de las que hacían tienen que hacer esto y tienen que quedarse hasta más tarde ¿sí? y les voy recargando de tareas abusando de ese poder ¿no es cierto? que yo tengo y no aquí no es que salgan a la hora de oficina a las 6 de la tarde o a las 4 y media aquí se tienen que quedar hasta las 10, 11, 12 de la noche ¿no es cierto? entonces eso es también es decir corrupción cuando vemos el tema de que de la noche a la mañana ¿sí? uno se va haciendo su casa y encima tiene ¿no es cierto? esto que está de moda su choleta arriba ¿sí? decimos en vez de que eso nos genere repulsa y digamos ¿sí? ¿cómo es posible? ¿sí? esto si esta persona sí trabaja trabaja en la aduana y tiene un sueldo de 5 mil bolivianos y ¿cómo he podido hacer? ¿qué capo? así tengo que hacer y uno quiere imitar esas esas acciones corruptas entonces sí todos estos son delitos aunque a veces sí nosotros pensemos que que no son delitos como nos está mostrando González Laca y también ¿sí? pone en evidencia la convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción nos está mostrando que todos estos elementos son elementos corruptos entonces como como les iba mencionando ¿no? esto es un tema muy 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 preocupante no es uno no es un elemento que podamos decir esto se va a acabar por eso es que si la corrupción sigue tan latente en nuestro medio sigue tan campeante por donde por donde vayamos la corrupción está presente por donde miremos y es precisamente por estos tipos de acciones ¿sí? en todo momento vamos viendo que si estos estos actos corruptos que se van dando entonces uno se preguntará ¿por qué sucede todo eso? ¿cuál es? ¿por qué hace que nosotros nos comportemos y hagamos actos ilícitos? ¿sí? aunque nosotros no estemos conscientes de que esos actos son ilícitos ¿por qué la corrupción estará presente en nuestra en nuestra sociedad? ¿por qué la corrupción está presente en nuestro país? y precisamente es lo que estábamos viendo ¿sí? es todo lo que hemos ido viendo con esos refranes populares con esos con esos ejemplos que miramos en los tipos de corrupción es que precisamente hay una cultura en nuestra sociedad que va a afirmar la corrupción como nos lo va a leer ahora Wilfredo la cultura de la vivacidad esta cultura afirma la corrupción es increíble pero cierto en nuestro país hay aceptación y admiración popular hacia quienes se han enriquecido ilegalmente en el ejercicio de la política ante lo generalizado de la corrupción y la impunidad ante dichos delitos muy bien muchas gracias entonces primero tiene que ver con un como un tema muy importante como habíamos visto ¿no es cierto? al principio veíamos a a homero ¿sí? que tenía un ángel y un demonio ¿sí? a quién va a hacer caso ¿sí? y entonces lo que vemos es que ¿sí? muchos de nuestros funcionarios públicos van haciendo caso al demonio van tomando ¿sí? se van inclinando hacia hacia decisiones malas ¿no es cierto? no hacia decisiones que estén relacionadas con el bien común ¿y qué hace que uno decida hacer las cosas bien o hacer las cosas mal? uno de esos elementos es el que estamos analizando ahora y es el tema de la cultura de del vivo de lo que como dicen en el oriente no hay que ser opa ¿no es cierto? es decir admiramos a veces a quien hace a quien va generando actos de corrupción ¿sí? o sea mientras que uno quiere hacer las cosas bien pues su familia como estábamos viendo los ejemplos le dice ¿cómo vas a actuar de esta manera? ¿cómo no has sido capaz? mira ya deberías defender tu tesis ¿por qué no le has dado o sí un regalo a los administrativos para que de una vez ¿sí? junten al tribunal te hagan dar tu examen examen del grado de una vez ¿no? más bien te riñen y cuando tú dices no esto no me parece correcto porque al funcionario le están pagando un sueldo ¿no? y tú dices no le voy a dar nada pero la gente lejos de aplaudir esa acción ¿no es cierto? de decir que bien que lo has hecho te dicen no lo has hecho muy mal ¿no es cierto? ¿cómo no vas a no vas a priorizar tus tiempos? ¿no? qué mal que lo has hecho ¿no? deberías darle al policía esos 20 bolivianos que te ha pedido ahora mira tienes que ir al banco pagar tu multa y y al final pues te ha salido mucho más caro ¿no? entonces ahí vemos que en nuestra sociedad existe mucha cultura hacia lo corrupto ¿sí? cuando vemos que si alguien se ha metido a la política ¿no? muchos a veces ustedes que están entrando ¿sí? alguno que otro ¿sí? habrá visto algún vecino o algún familiar que se ha metido a la política y se ha enriquecido de la noche a la mañana y todos decimos bueno uno dice que capo que bien que lo ha hecho yo quiero ser ser como este vecino como este como este pariente ahora mismo me voy a inscribir a la carrera de ciencias políticas para dedicarme a la a la política ¿no? y entonces ahí lo que estamos viendo es esto precisamente dentro de nuestra propia cultura en nuestra sociedad ¿sí? en nuestra sociedad está ¿sí? se afirma la corrupción como algo bueno no hay una repulsa no hay no hay una una suerte de que todos digamos no esos son actos corruptos no tienen que hacerse ¿no es cierto? sino la gente dice no si no lo haces que sonso que eres ¿sí? que tonto que eres ¿cómo no has aprovechado tu oportunidad? sabes que no vas a volver al poder ¿no? es como el gobierno transitorio decía no he llegado aquí ahora tengo que aprovechar ¿no? y había el ministro Hierco Ñúñez por ejemplo a sus mises a sus a sus novias de San Borja a mises Benny ¿no es cierto? y nos estaba mostrando eso ¿sí? llego al poder y tengo que aprovechar porque no voy a tener otra oportunidad y entonces ese tipo de cultura está presente en nuestra sociedad y este tipo de cultura es la que nos hace mucho daño porque no nos damos cuenta que al final redunden nosotros mismos ¿sí? podrás aprovechar pero ¿cuánto te va a durar ese dinero? ¿sí? que has logrado ilícitamente realmente ¿cómo te sientes? ¿sí? después te vas a sentir feliz después de haber ocupado un cargo público y en vez de generar ¿sí? mejores condiciones de vida para tu población mejores condiciones de vida para tu sociedad para tu familia ¿sí? este este has tomado la decisión de envolverte en la corrupción ¿sí? y al final lo mal habido dicen se lo va a llevar el diablo y es cierto ¿sí? pero eso no lo pensamos en el momento nuestra cultura es del momento, del día y en ese vivir el momento ¿sí? me dice tengo que aprovechar mientras esté en el poder tengo que aprovechar ¿sí? pensar en mí ese es otro elemento importante que va sustentando esta cultura de la vivacidad ¿no es cierto? pensar en mí y no pensar en el otro ¿sí? tanto hablamos de los valores comunitarios ¿no es cierto? del suma camaña, del vivir bien de lo comunitario aquí no existe lo comunitario fíjense ¿sí? basta es ver el fondo indígena ¿no es cierto? y que vamos a ver esos valores ¿sí? indígenas que deberían regir la vida de los que estaban en el fondo indígena nos mostraban todo lo contrario ¿sí? ahí es aprovechar ¿sí? sacar la mejor tajada posible a lo ¿sí? a lo que estoy haciendo entonces nosotros tenemos que ir reflexionando en torno ¿sí? en torno a este tema de ¿por qué se da a la corrupción? y esto también obedece en cierto sentido a una ausencia de una cultura de denuncia ¿sí? si en el primer caso admiramos a la a la corrupción en el segundo caso vamos a tener admiración por el corrupto ¿sí? vamos a tener admiración por eso y obviamente viene lo segundo que es no denunciar las cosas ¿para qué me voy a meter en líos y no voy a denunciar? es el tema que vamos a tocar en la siguiente clase ¿sí? en la siguiente clase vamos a ver ¿sí? este tema de la de la de que existe también una cultura ¿sí? de no denunciar las cosas entonces les agradecemos mucho por su por su atención y vamos a quedar en esta en esta parte nos vemos la siguiente clase les deseamos que tengan un un excelente día y todo lo mejor no denunciar no denunciar no denunciar les deseamos no denunciar no denunciar